Javier del Campo es un atleta ya veterano que siempre tuvo su distancia en los 800 metros. Como buen atleta siempre está buscando nuevos retos que superar y esta vez se propuso acudir al Mundial. Por un lado es participar en un Mundial de Veteranos en pista cubierta, que este año tiene lugar en Budapest, en Hungría, del 25 al 29 de marzo. Pero Javier no es de los que hacen las cosas porque sí, siempre busca darle otro enfoque a aquello que se propone. En realidad él es así también fuera del deporte. ¿Y si lo combino con alguna otra cosa que se pueda hacer en paralelo? Entonces empecé a darle vueltas, a darle vueltas, a pensar y se me ocurrió que podía, basándome en la herramienta esta del crowdfunding, que es algo así como pedir pequeñas colaboraciones para llevar a cabo un proyecto de mayor envergadura. El caso es que se propuso acudir a este Mundial no solo a competir, también a adquirir una experiencia vital que luego pudiera reflejar en un libro, porque tiene indudablemente una sensibilidad especial para escribir. Con la ayuda de las donaciones obtenidas presentará su historia a cuantos concursos literarios pueda acceder y en caso de premio donará el 100% de lo que obtenga. Yo pensé que con el apoyo de unos cuantos amigos podría presentarme a algún concurso literario con un relato que yo escribiera, basándome en mi experiencia en Budapest o relacionándolo con mi paso por Budapest. La asociación a la que se destinarán todos estos apoyos, tanto lo que me están dando para presentarme yo a concursos literarios con mi relato, como si hubiera un premio por ese concurso ganado, todo, todo, íntegro, todo, no me voy a quedar yo con nada, aunque la idea original era que esos apoyos sufragaran lo que a mí me pudiera costar presentarme a algún concurso de estos, pero he decidido que con todo el apoyo que tengo, qué menos puedo hacer yo, quedarlo todo también. Entonces todos esos apoyos económicos irán al CIC, que es el Centro de Investigación del Cáncer, que está ubicado en Salamanca, pertenece al Hospital de Salamanca, es de la red pública y al CSIC, es un centro de reputado prestigio, con un personal encantador además y creí que, bueno, que qué mejor causa que poder apoyarles con lo que se pudiera sacar. Hoy ha iniciado el viaje, pero todo el que quiere puede contribuir con una donación desde 5 euros a través de su página web. Vamos a darle un empujón entre todos y a tratar de darle una sorpresa a su regreso. Colaboren, porque la causa merece mucho la pena.